¡Buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión, análisis y entrevistas que tenemos todos los martes y los miércoles a las 9 de la noche por Telemedellín y tenemos también retransmisión en horarios diferentes a lo largo de la semana. Hoy nuestro invitado muy especial para un martes como hoy relajado y vamos a conocer acerca de él gracias a la música de mi compañero Caneca. Hola Marcela, buenas noches y a todos los televidentes de Punto de Giro. Este es un gran comediante al que respeto y admiro, él se llama Fran Martínez y está en Punto de Giro. Yo lo conocí más flaco cuando parecía un pabilo y ahora llenando teatro se ha subido más de un kilo. Fran Martínez, buenas noches, muchas gracias por estar. A Gambulla, que se sienta una producción. Claro, claro. Porque producción tenemos. Hoy martes. Tanto que nos tienen trabajando festivo, producción tenemos. Ah, verdad que hoy es festivo. Sí. Verdad que hoy es festivo. Mañana hay que volver a labores. Se me olvida que uno acá ya te tiene que programar en horarios diferentes. Hoy es qué, diga, perdón. Martes primero de mayo. Vamos a olvidar que hoy es un festivo. Bien o no? Bien, bastante bien Fran Hombre. Gracias por esa intro. Yo quiero decir algo para empezar. Claro. Qué pena tomarme el atrevimiento. Tranquilo. Es que Caneca me ganó el casting para este programa. Eso lo tenía que decir. Bueno, yo tengo que decir algo. Lo vamos a contar. Lo vamos a contar porque nos presentamos juntos al casting de Punto de Giro. Y estaban en una difícil decisión. Marcela estaba ahí y decía, pero por qué no has decidido. Y decidieron que el que se afeitara a día por medio, pues ganaba. Y bueno, aquí estoy. Y ahí quedamos. La verdad es que estuvieron muy bien los dos, pero lastimosamente teníamos que escoger a uno y Caneca utilizó sus influencias. Mentira, mentira. Estamos muy contentos de que estés aquí porque tuvimos esa experiencia previa de hacer ese casting, de estar buscando esa... Démosle el premio de consolación, traigámoslo a la entrevista. Pero de verdad que sí, esa compañía que queríamos para complementar el programa. Y los dos tenían virtudes muy especiales. Y si algo tenemos claro es que sos de Telemedellín y aquí en Telemedellín te quieren mucho. Sí me enfoco. Y queremos conocer... Siempre te ves. En tu cara. Otros canales recién. Él pone problemas. No, muchas gracias. Estoy muy contento de ver a Caneca ahí ganándose un sueldo fijo y yo, ¿no? Mentira. No, vamos a poder empezar en serio. Vamos a empezar en serio. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la idea que siempre tenemos, Frank? Conocer sobre todo en qué estás, qué estás haciendo, cuáles son tus últimos éxitos, pero también conocer tu vida, todo lo que ha venido detrás. La gente dice... Tus orígenes. No, no, comediante es muy fácil, se sienta y hace reír, pero no, no es la primera vez que alguien dice esto, pero es en serio. Hay mucho trabajo, hay mucha preparación, hay días que no son tan fáciles, hay momentos que no son tan fáciles, pero aquí estamos haciendo una labor muy difícil, pero que alegra la vida de muchísimas personas. Sí, yo creo que de hecho, por ejemplo, en los shows empresariales yo creo que por eso es que le pagan a uno, son muy duros. O sea, ahí uno sí se mide realmente qué tan bueno es como comediante, porque es que en un show empresarial o no lo llevan a la guerra, pues mucha gente que nunca ha ido a un teatro o no le gusta la comedia, o ya habían llevado a otro comediante y les fue mal, entonces uno arranca como con la prevención de la gente. Es estigma, sí. Y le dan dos o tres datos de la empresa, mira, así se llama el gerente, le dicen esto, en esta empresa hacemos cemento y busque como... No, cosas que presionan, como, ay, el dueño de la empresa es muy serio, él va a estar ahí en la primera fila. Y es de una religión que no se ríen para nada y todo es pecado. Me encantan los retos, sí, no, sí. Pero ahí cuando le uno viene ya dice como, ah, bueno, pues ya estoy empezando a hacer algo como comediante. Y sí, hay días que no son como tan fructíferos, igual uno como todo el mundo, uno tiene sus bajones y eso, pero yo me caracterizo por escribir mucho material, o sea, todos los días en redes sociales escribo, todos los días en mi agendita anoto ideas, porque me gusta sentir ese reto de que puedo estar sacando material nuevo constantemente, como lo que hablábamos ahorita, dejemos a la gente con la duda. Ahorita, antes de grabar, que decíamos que hay unos comediantes que ya han mucho tiempo con el mismo material. O sea, yo siento que estoy como en una edad, afortunadamente, que puedo escribir bastante. Entonces, de pronto es que estoy como borrando para cuando lleguen esas vacas flacas, que ya no me salga tan fácil, pero tener mucho material. Ojalá no te di Alzheimer en esa época, porque imagínate. En esa época, bueno, y si no, para eso están los apuntes. Claro que sí, Fran, 1.704 personas en la última función en el Teatro de la Universidad de Medellín. En primer lugar, pues, felicitaciones, porque para mí, que también soy artista, llenar ese teatro, ese es el maracana de los teatros, es inmenso, sobre todo también teniendo en cuenta que hay artistas que los manejan, empresarios, y Fran, fui testigo que se hizo a pulso, lo hizo solo, pues, recibió de pronto apoyo de algunas empresas o amigos, pero hacer eso solo y llenarlo es, de verdad, que muy plausible. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿De cuándo se te ocurrió a vos decir, bueno, voy a hacer una presentación solo, voy a meterme en ese teatro y no en uno más pequeño, que digamos es un reto, entre comillas, más fácil? Muy buena tu pregunta, Caneca. ¿Qué es plausible? No, era el reto más grande que me puse, pues, de hecho, yo soy como muy automotivacional, entonces, como que siempre, como me tocó tan duro al principio, como que siempre me he fijado pequeñas metas y esta era la más grande, y yo hace como dos años había puesto un estado en Facebook diciendo que, pero de la nada, o sea, ni siquiera visualizando que yo iba a llenar el teatro más grande de acá, y pues, como que lo puse, como para sentir esa presión de que cada que saliera los recuerdos de Facebook, como, entonces, ¿cómo va la tarea? Y casualmente, pues, en el 2018, y como que todo se fue dando, y obviamente cuando decí, pues, cuando tomé la decisión era como, ay, Dios mío, pues, como que cada vez veía más grande el teatro, y a pesar de que las boletas se vendían todos los días, como que llega un punto donde uno nota que como que eso no suma, pues, como faltan mil, faltan ochocientas, el teatro es inmenso. Sí, sí, verdaderamente. Y verlo lleno, es como vos decís, eso es el maracaná, eso es demasiada gente. Y sobre todo, pues, porque uno dice, no, yo llevo familiares, pero es que sacar mil setecientos primos, mil setecientos tías, es muy complicado. Sí, mil setecientos extras es muy duro. ¿Cómo es esa preparación para esa noche, para ese día especial? Pues, yo llevaba escogiendo material hace como un año, porque yo lo que hacía normalmente era que cada año yo estrenaba un show, pero era muy basado como en estados que publicaba en Facebook, en trinos, que yo veía que a la gente le gustaban mucho, entonces yo decía como, ah, bueno, acá hay algo, y lo separaba y le metía más cositas y armaba pues como un show bueno, porque ya estaba medianamente probado. Pero el reto, aparte de que era en el teatro más grande que hay acá en Colombia, es que era material nuevo. O sea, nadie había escuchado nada de eso. Entonces, el reto era muy grande porque era como, ay, Dios mío, pues, o sea, tiene sí o sí que funcionar. Entonces, quince días antes de la función me fui para Marinilla, que se convirtió pues como en un fortín inexplorado por nosotros, pero la gente es súper bien con nosotros allá. Entonces, llega gente de Río Negro, Alejandría, no sé qué. Entonces, yo puse en el afiche que iba a probar material, pero mucha gente sospechaba que como que va a estrenar un show y va a probar otro material, tiene que era el mismo. Entonces, me fui para allá, probé el material y salió muy bacano. Y yo como que, como un respirito, como bueno, pues, igual uno ahí se da cuenta de qué cosas sirven, qué no. De hecho, hay que ensayar el material, pues, sobre todo una presentación tan importante y tan grande. Pero me gustaría que le explicáramos a los televidentes. El stand-up comedy viene siendo, ¿qué? ¿Por qué escogiste esa rama del humor? Pues, porque aquí hay cuentachistes, hay imitadores, hay trovadores, hay infinidad de cosas, ¿por qué el stand-up y qué es el stand-up? Pues, lo escogí porque me di cuenta que indirectamente como que toda la vida, desde chiquito, había hecho stand-up sin yo saberlo. Pues, a mí me gustaba mucho hablar, hacer reír y me di cuenta que tenía como una facilidad para lograrlo en el colegio, en la universidad. Entonces, por ejemplo, en la universidad yo acabo de escribir una columna y era como anónima y la publicaba y todo el mundo era cagado en la risa con eso, pero, ay, perdón por lo de risa. Y entonces se volvió como muy famosa esa columna y nadie tenía ni idea quién era el que la escribía. Pero entonces, a mí me gustaba la reacción de la gente como, ah, tal. Y si no se reían, te daban angustiesita, ¿cierto? Claro, pero también decía como, bueno, igual no saben quién la ponen. Pero entonces, de ahí se me creó tan como el hábito de estar escribiendo. Y entonces, pero entonces ya con los amigos, pues, fue cuando me empezaron a decir como, hey, vos, ¿por qué no haces lo que hace Andrés López? Y yo decía, no, qué miedo, no. Pues, una cosa es hacer reír a los amigos y otra pararse y enfrentarse a gente que está como... Es que cuando uno se, pues, se vende o le tienen el título de comediante, es una presión muy grande también, porque la gente va como a retarlo a uno, como, bueno, usted el comediante, hágale. Y a compararlo con el otro que ya estuvo y que tiene otro stand-up y en fin. Total, pues, ya, pues, somos muchos. Entonces, como que, primero que todo, sentí en su momento que tenía como un factor diferenciador y era como que me veía muy natural. Pues, como que la gente nota que yo no libreteo mucho ni hago como una puesta en escena, sino que yo hago la rutina tal cual como la siento. Y como todo es basado en cosas que veo o experimenté o eso, entonces me sale con esa naturalidad de estuvo en el supermercado y tal cosa, ta, ta, ta. Entonces la gente como que una se mete en la situación y así la gente no lo haya vivido, que eso es lo que más me gusta del humor mío, que muchas veces yo me salgo como de los lugares comunes que Caneca sabe, que es como la mamá, las relaciones de pareja, y me voy por el lado de cosas que yo haya vivido y que la gente puede que, por ejemplo, cuando hice la rutina de que yo vendía ropa en un almacén muy caro, la gente no tiene ni idea qué es eso, pues, cómo se siente un vendedor vendiendo una cuadra demasiado cara. Pero era una vaina mía y cuando la hice rutina es de las más ganadoras. Entonces como que veo acá, ¿no? Que la gente se ría porque ve. Y se identifica. Sí, total, o sea, como que yo nunca he vivido eso, pero este mal lo cuento de una forma tan charra que. Que me lo está haciendo vivir. Sí. Y de todas formas no hay algún tipo de libreto, así nos digas, yo no libreteo, pero para un show, ¿qué? ¿Cuánto duró el de la Universidad de Medellín? Hora y 25. Hora y 25, no hay como unos grandes bloques o en alguna parte se pone una especie de cronograma a seguir o, por ejemplo, a nosotros aquí por un apuntador nos dicen, ya va siendo hora de... Y hablan muy duro. Y hablan durito. Yo escucho desde acá. Ya va siendo hora de primer corte, vamos cerrando. En fin, porque hay una producción siempre en todo, en un stand-up de hora y media con 1700 personas, ¿cómo era ese libreto o esas pautas, por ejemplo? O las guías. O las guías, o cuando se te... O para que no fuera muy desordenado el discurso. El final de primero. Sí, total. No, es que por ejemplo ese día me acompañaron pues los compañeros de monólogos y entonces como que el ambiente me lo hacían sentir como, pero relájate, pues esto es lo que te gusta, era el sueño tuyo, no sé qué. Masaje. O sea, ya estaba lo más importante que era llenarlo, pero eso también era una presión muy grande porque la gente no iba solo, vamos a colaborarle y no, hey, también háganos reír. Yo pague la boleta, hermano, para que haga reír a mi suegra, a mi novia. Era primera vez que yo hacía un espectáculo, porque esto sí fue como un espectáculo, porque era escenografía, había muchas cosas detrás, se estaba grabando en un formato muy bacano que después contaré, pero entonces como que todo alrededor, o sea, nunca me imaginé, pero en estos días hablando con un amigo, pues así como diciéndole cositas, como que el show no era solo yo, eran los muchachos de producción, los que grababan, los del programa de monólogos que me acompañaron grabando el detrás de cámaras, entrevistaban a la gente, o sea, fue una experiencia para la gente, porque yo sentí como el cariño real de la gente. Se involucró la gente. Total, o sea, la gente no iba solo como, ah, sí, el man es charro, sino como, pues, es que este man es mi comediante preferido, este man yo lo amo, lo adoro, me llevaban demasiados regalos, entonces como que alrededor del show no venía solo voy a ir a hacerlo reír, sino una experiencia como tal, entonces traté de darlo como todo desde el punto del material y de lo que utilicé para darle ese plus al show, que fue salir por un lado del teatro, que los comediantes siempre nos paramos allá a hablar, salí por un lado, salí vestido de boxeador, pues, pero no con la pantalonética, porque ahí sí, claro que ahí iba ganado, todo el mundo iba a reír de entrada, pero. Pero tampoco les lo vamos a poner tan fácil. Sí, yo digo, no, tengo que ponerme un reto, claro. Y no, entonces, y ya en cuanto al material, sí, obviamente uno lleva una guía, porque por ejemplo, a pesar de que me he presentado ya muchas veces, siempre tengo que pastelear. ¿Y la guía se pone dónde, en el piso, en una atriz? La puse ahí en el, donde tomaba. Ah, bueno, ahí está. Pero entonces ahí estaba, pero igual en el momento, yo creo que a usted ha pasado, no, que a uno los nervios le revuelcan todo en la cabeza, y yo había momentos donde tomaba, y yo miraba, y yo no veía nada. Pero tomabas que si a uno no te gusta el agua, y uno como artista lo que toma es agua, pues. No, pero era un hidratante para no hacerle la cuñera. ¿No te gusta el agua, definitivamente? Era un pedialito, porque estaba... No te gusta el agua, no. No, no, una manzanita, y dos lomotil, porque estoy... Y ya, pues es mi... ¿Y qué almorzó? Mi dopis. Guiné, sopita de Guiné. Sopita de Guiné. Habló con la mamá. Tenía que hablar la mamá. Ah, yo lo freno así. Pero eso pasó después del show, porque si no, pues imagínate... No, los días antes debió haber habido presión, claro. No, pero mucho susto, eso da demasiados nervios. Porque incluso yo cumplí años el jueves, y el show era el sábado, y yo me aislé todo el mundo, y todo el mundo decía, y flaco, vamos a celebrar, no sé qué. Yo sentía que una hora que saliera del apartamento era perdida. O sea, estabas entrenando para una gran maratón ese día, tenías que tener toda esa responsabilidad. ¿Y sabes qué, Lomacha? Porque a pesar de haber estudiado el show, hice por ahí 30 veces el orden, porque yo decía, no, esto va a mejorar, no, no, el final ya no me gusta, esto va acá, no, no, ta, ta. Y a pesar de todo eso, cuando me paré, mientras iba bajando entre la gente, la emoción de la gente era demasiada, y yo, verdad, estaba como erizado. Los ojos como encharcados, porque a mí me llegaba mucho a la mente, como otra cosa que yo había escrito el día antes, y era que yo iba a pegar una hojita en el camerino diciendo, llegó el día que soñaste. Entonces, como que había la emoción, y como que en medio de la emoción, yo ya a la mente en blanco, o sea, era como que me hubieran dado un palazo en la cabeza, como que yo era, como, ay, Dios, yo creo que voy a arrancar. Sí, era como, ¿cuál es que es mi nombre? ¿Cómo es que me llamo yo? Uy, no, estaba perdidísimo. Juan, y ese nombre de la historia la escriben los perdedores, ¿por qué ese nombre? Pero bacano que me preguntaste acá, porque allá yo no lo expliqué, o sea, mucha gente como que quedó con la duda de, bueno, ¿y por qué se llamaba así el show? Pero era más una vaina como personal, pues como que yo sentía que, que como que yo en muchas cosas de la vida había perdido, y que a pesar de tanto fracaso, como que ya por fin me había enrutado en algo que sí me gustaba, y que pues me estaba empezando a ir bien. Entonces, por ejemplo, me presenté seis veces a la Universidad de Antioquia, se dice la tecnología en admisiones. En todas partes como que... Es de los récords más bajitos que hay, porque seis veces. Se hizo apenas. Pero bueno, pero te presentaste a la de Antioquia y sin embargo estudiaste cuatro semestres de economía en la Antioquia. Tecnología de diseño gráfico. Escuchen los fracasos. Y no, no son fracasos, eso sirve muchísimo. Y comunicación, no sé cuántos, no sé cuántos semestres alcanzaste a hacer en la cooperativa de comunicación social, todo eso. Ocho. Ocho, y no me gradué. Bueno, y eso son, ¿hacen parte de esos fracasos que cuentas en la historia? Sí, porque yo, o sea, no es que me sintiera desubicado, pero sí era como, por ejemplo, en el colegio yo me decía, pues, siempre ocupaba el primer puesto, y fue, es que el IFE es más alto de Itagüí, no me sirvió para nada. Salud a la alcaldía. No, mentira. Salud a los de los IFE. Pero, entonces, cuando salí del colegio, yo dije, no, me voy a aprentar economía, porque todo el mundo dice que soy buen estudiante, voy a estudiar algo así. Pues, wow. Y no, pues, me aburrí, porque cuando vi el pensum, era demasiado, pues, que cuatro estadísticas, cuatro econometría, pues, un montón de cosas. Yo iba a salir doblando cucharas con la mente y yo, no, esto no es lo mío. Entonces, estudié como un poquito y ya dije, no, no, mejor comunicación, que era como más. Y eso sí me ha servido mucho para esto. Y como en el manejo de redes sociales, ortografía y toda esa cosa. Y diseño, era porque me gustaba mucho dibujar, pero me gradué y nunca ejercí, o sea, jamás. O sea, no hice nada. Y ya en este momento me dicen algo y soy como... Todo el tiempo, mientras estabas estudiando esos semestres de carreras tan distintas, pensabas, yo quiero es ser... Porque estabas muy desubicado, estabas muy desubicado. No, 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 explorando. ¿Querías estar en el mundo de la comedia, del humor o simplemente estabas buscando otro camino? Pues me gustaba mucho, pero digamos que la puerta se me abrió cuando trabajé en el último lugar fijo que tuve, que... ¿El almacén de ropa? Sí. Que en esa época salió un comercial en Comediantes de la Noche, pues en RCN, anunciando como que iban a buscar nuevos talentos. Entonces todos los del almacén, flaco, esta es tu oportunidad, métete, no sé qué. Y yo, no, no, qué pena. Y resulta que estos manes llenaron el formulario, como y fuera yo, y lo mandaron. Y cuando empezaba a hacer el filtro, me llamaron y yo, pues sí, yo no he llenado nada. Y como en esa época había un mensaje de texto de te ganaste una Ego y no sé qué. Sí, sí, sí. Y yo, ay, sí, yo van a decir que es de RCN. Y sí, era verdad. ¿Eso fue en qué año más o menos? En el 2011. ¿Y quiénes fueron los que te inscribieron para recordarlos hoy y mandarle un saludo? Se llama Andrea, la cajera. Porque hoy estamos muy agradecidos. Andrea, la cajera del almacén. Andrea, la cajera del almacén. ¿Quién más? No, fue ella la que se abanderó de eso. Mira, pues es que todos los compañeros, y era Andrea. No, pero pues ella fue la que llenó el formulario. Entonces, como que, por eso es que a veces cuando me va a presentar yo... Oye, si tú les cobraste la boleta a ellos para esta última función o no? No, pues ella se fue a vivir a Estados Unidos. Ah. Pero ella me mandó un video que yo no sabía y cuando, o sea, antes de empezar el show me tenían de sorpresa. El director del programa pusieron un video en la pantalla y yo ya estaba pues listo para salir. Cuando pusieron ese video y era como la evolución. Y eran algunos testimonios, por ejemplo, de la pelada de la cajera hablando ahí. No, sí, yo fui la que me inscribió y no sé qué y yo. Y Andrea, Andrea, la cajera vive en Estados Unidos ya. Amigos cajeros, miren que se puede ir a Estados Unidos siendo cajeros. Tengan fe, tengan fe. Bueno, y fuiste a Bogotá a comediantes y ¿cómo fue? Ah, bueno, entonces acá fueron seis filtros y cuando yo empecé a ir era muy charro porque todos los que salían de allá de grabar solo entraba de a uno a hacer como la prueba. Y todos los que salían, no, que pasé, que nos vemos en Bogotá, no sé qué. Y yo decía, eh, pero tengo que ser muy malo. Yo sí, soy el único que va a salir. Dicen, no, yo no pasé. Y yo no, pero porque todo sí. Y cuando me, en la grabación decían que nadie se podía reír. O sea, era una prueba de uno a la cámara y entonces era todo como oscuro. Y nos daban cuatro minutos y yo llegaba como dos y no pasaba nada. Y entonces hubo un momento en que mientras yo estaba hablando ahí yo era como yo, ¿qué estoy haciendo acá? Parado, qué vergüenza. Yo necesitando vender un pantalón. Perdiendo la convicción por hacer el ridículo acá. Cuando hubo un momento donde como una de las del sonido botó la carcajada y detrás de ella vinieron todos. Y yo como que. Gracias a Dios. Bueno, sí hice algo, no sé qué. Y cuando terminó la grabación, es que no, si usted ha sido el mejor de los que se ha parado ahí, no sé qué. Y yo, uy, ahí empecé a hacer los filtros. Y acá en la final le gané a gente que llevaba mucho tiempo en eso. Pues porque todos, éramos ocho ya en la final. Y todos me veían a mí como, pues este man, ¿quién es? Pues este man no es famoso, no ha salido de nada. Y yo era como, no, yo trajo nada más bien. Sí, tengo que ir a las ocho. Lo veo mal de pantalón. Sí, y ya, entonces ahí gané. Entonces, por ejemplo, en cada ciudad daban dos cupos. Y como que yo fui el palo porque cuando fueron a decir los ganadores, la gente empezó a gritar, es que flaco, flaco. Porque la rutina era yo hablando de lo flaco que era. ¿Qué eras? Y entonces como que ellos ya tenían dos ganadores y como que yo no estaba ahí. Cuando la gente empezó así, como que ellos, ay, nos vamos a tomar otros cinco minutos para debatir, no sé qué. Y cuando volvieron. Metamos a ser flaco que no ocupa mucho espacio ahí. Sí, es que no, vamos a ser una excepción. En esta ciudad van a ser tres porque hay mucho talento. Entonces ahí quedé, fui a la semifinal en Bogotá y pasé y me eliminaron la final. Porque ahí ya empezaron a decir cuánto se iban a ganar los ganadores, los que quedaban fijos en el programa. Y uno bien pobre y me hablaban de millón y yo, ¿cómo? Y yo, eso es mucho más, no, 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 no. Ni la liquidación mía en un día. Y yo, no, qué es esto, por Dios. Y claro, eso me atormentó porque eso me dio demasiado susto. Porque también me daba miedo porque yo decía, bueno, yo no me dedico a esto. Y si yo llego a ganar acá y quedo en el programa, yo, ¿qué voy a hacer? Si yo no tengo el bagaje de estos manes, la experiencia, nada. entonces como que en cierta medida haber perdido ahí me ayudó mucho a construir el personaje que soy ahora disciplinarte en la construcción total, porque yo era consciente desde el momento que como que ya vivir esa experiencia y ver que como que los que estaban metidos en eso decían como porque cuando ya se terminó eso muchos me decían, no es que cuando hubo la eliminatoria muchos decían que en Medellín había un flaco muy bueno y no sé qué pues charro me vi yo un tabacito bueno no, pero si es muy charro y entonces como que ese tipo de comentarios yo decía bueno si me lo está diciendo gente que lleva tanto tiempo en eso bacano, entonces si me ayudó porque empecé a traer libros de Estados Unidos hice cursos de improvisación, de expresión corporal, como porque yo decía si me voy a dedicar a esto le tengo que dar a la gente una cosa no es simplemente contarle una experiencia sino hey yo me estoy preparando para que usted me pague una boleta yo usted lo respeto preparándome cumple usted con pagar la boleta porque desde que empecé a presentarme nunca doy cortesías nunca o sea eso fue mi bandera yo dije no, yo bien pobre que soy para ponerme porque hay gente que dice es que ay flaco venga yo lo apoyo regáleme dos boletiques y yo no, pues que cuca apoyo yo sin ánimo de lucro donde le aparecen a unos primos de quinta generación los amigos del colegio te acordás de mí que yo estoy con vos precisamente hay que apoyar sí, total como Fran, hombre como mira todo, como ha sido ese recorrido como fue tu vida desde la infancia el barrio ahí van a ver el esquelet el hermano el, el, ¿cómo es? la comida en pocillito sí, el huevito en pocillito todo eso lo vamos a ver después de los mensajes institucionales a qué producción a qué producción esto es mensajes institucionales estamos en punto de giro y ya regresamos estás viendo punto de giro en cuestión de las comidas Fran ha sido muy sencillo le encanta de la mamá son los huevos en pocillo y dice que tiene un hermano que le apoya sus trotes el hermano siempre es cristian y estudia para sacerdote ole buena investigación, ¿no? revelaron uno de mis grandes enigmas porque siempre me preguntan oíste, su hermanito, ¿qué? y pues por lo menos nunca lo decían porque hasta llegar a punto de giro porque la gente nunca me creía yo a los poquitos que les contaba yo no, él estaba en el seminario y todo el mundo era como ¿qué combinación? total porque era como tener el diablito y el angelito en la misma casa sí, el rojito y el blanquito en la casa sí además me da mucha risa porque cuando va a una visita donde mis papás y yo estoy ahí son como oíste, ¿y qué más de cristian? son dos horas y media hablando de él y soy yo escuchándolos a ellos a hablar súper bien de mi hermanito y yo como y Frank no vi él ahí él ahí contando los chistes yo soy como pues no hay como nada para decir de mí en cambio de crisis esos parciales no, ya camino sobre el agua y no sé qué ya dividió las aguas ¿de qué barrio de Itagüí? Frank de casi todos los de Itagüí pero viví mucho tiempo en La Raya Gran Barrio en Calatrava o sea, yo soy un sobreviviente en lo que soy o sea, vos saliste de allá y Itagüí se mejoró pero sí en Santa María ¿no? en todas partes de Itagüí oíste Frank y vos por ejemplo en el colegio pues me imagino que mamabas gallo normal todo eso pero ahorita decías que eras buen estudiante buen rendimiento pero a vos te llamaban para los actos cívicos los actos del colegio o nada absolutamente nada en lo artístico no me gustaba pues me gustaba como joder pero como escudado en algo pues porque por ejemplo yo tenía un compañero que tenía una risa súper bacana entonces yo sabía que cualquier cosita que yo le dirigiera a él ¡pum! tenía chiste para todo el salón entonces yo era ¡ah! entonces como que prendía todo el salón y yo ¡ah! ¿Cómo rellenar? pero de ahí de ahí yo párame en un acto cívico yo decía ¡no! si incluso cuando me ponía a izar bandera o eso yo era como o sea, vos sos malito para izar bandera no hablemos de eso que me han salido shows en sitios increíbles sí, sí precisamente Frank uno de esos shows en lugares increíbles supimos que estuviste en lo que se denomina un bar swinger ¿cómo fue esa experiencia presentarte en un bar swinger? y especificada en qué tipo de show fui a hacer sí, sí que la gente de mi vida ya estuve en show en un bar swinger ¡ah! ya le jala eso también no, porque es que hay que hacer claridad porque no nos imaginamos yo no me logro imaginar a Frank Martín haciendo striptease por ejemplo yo tampoco ¿cómo fue eso? eso sí lo quiero saber fue... fue eso no mentira ¿sabías que ibas para allá? es la segunda vez que me contratan allá y es pedido por la gente y entonces claro uno se imagina que en un bar swinger todo el mundo va a estar allá como... no miren yo me amarré esa toalla pero era un torniquete yo enamoraba yo no estoy tranquilo normal dos vueltas esa toalla y entonces era un show para toda la gente que estaba allá y show pero no todos estaban en toalla o sea súper bien sino que el show central era de Amaranta Hank que es como la cara en Plaza de Esperanza como entonces es muy charro porque cuando me ves vos le abrís a Amaranta y yo le abrís el... en qué sentido eras el telonero más o menos pero no la gente el ánimo brutal o sea exageradamente bacano y sí fue una experiencia me dio mucha risa fue porque al final cuando nos pagaron sacaron como un residuo de caja menor y llegan y me ponen a mí por concepto de show de comedia yo solo me imagino a qué le ponen por concepto a Amaranta uno como le legaliza eso al contado y qué temas y qué temas tocaste ¿eran todos muy relacionados con el tema swinger o qué? sí, sí eran puras rutinas como de sexo y eso pues porque y porque eso era incluso con tarima y micrófono y yo Dios quiera que no se me dañe el micrófono que acá hay muchas opciones claro y mejores que las que yo traigo Fran por ejemplo la construcción de esos espectáculos de stand-up comedy pues porque la gente dirá eso es cuentería eso son recopilación de chistes o eso es monólogos el stand-up comedy se construye con base en qué en las vivencias del comediante lo que ha vivido o se lo inventa de la ficción y dice voy a hacer esto ¿cómo? yo creo que hay como varios caminos para hacerlo por ejemplo muchas veces la gente pregunta que cuál es la diferencia entre un comediante y un cuentachistes entonces creo que la más marcada es que el cuentachistes coge chistes que hay desde los años 1600 y les hace como un cover pues y que son chistazos pues pero tienen también como su gracia para sí eso tienen la gracia para contarlos por ejemplo yo soy pésimo contando chistes pero yo soy feliz porque yo crecí con fosforito hasta con voz me acuerdo la primera vez que lo vi a usted y lo vi en metro y yo ay ese es el camino de un artista mentira es que ese día había día sin carro entonces como que la diferencia es eso que un comediante construye su propio material o sea lo que yo diga me asusté mucho en el metro y yo decía yo este flaco que era la miradera me bajé me bajé 10 estaciones antes y entonces es eso uno construye su propio material y lo que yo diga no lo puede decir nadie y así pues por ejemplo lo que dice Azkárate no lo puede decir otra pelada o sea porque parte de la creación de uno o sea es muy difícil que otro comediante vaya a hablar por ejemplo del bar swinger si no ha ido y como yo ya tuve la experiencia si le cuento a la gente no ese día estuve allá pasó esto vi esto no sé qué entonces por eso la gente lo ve como mucho más natural como pues este man no está contando algo de él entonces yo tiro como un poquito más por el lado de las experiencias porque por ejemplo el director del programa de Monólogo me dice es que la vida tuya es chistosa o sea vos no necesitas escribir porque cada cosa que a usted le pase usted la transforma entonces yo puedo ir a la tienda y hago reír al tendero pero no es porque yo me las quiera dar de charro sino que a mí me gusta hablar es espontáneo y que pasa el día que estás aburrido que pasa el día que estás triste como manejas los momentos duros una depresión una situación dura en la casa como es realmente como la gente acepta que están aburridos pues realmente yo no sé y Caneca yo creo que debe saber eso y es que los comediantes los que nos dedicamos a hacer humor o a hacer reír como que manejamos una doble faceta porque a veces es como un mecanismo de defensa de uno pues no es que sea una máscara sino que a todos nos gusta hacer reír pero por detrás de eso uno se vuelve demasiado sensible y entonces las cosas malucas lo afectan a uno el triple incluso cuando uno hace un show yo creo mucho en el rollo las energías entonces por ejemplo como cuando la gente lo abraza a eso como que yo a veces puedo hacer una rutina de siete minutos y me bajo como si yo haya estado parado dos horas ahí y es como que uno se contagia de todo uno no sabe la gente con que llega cargada lo bueno y lo malo si total porque la gente muchas veces le agradece a uno como muchas gracias por hacerme reír hoy está demasiado triste o se me murió un familiar y uno carga con eso y por ejemplo yo siempre he sido muy dado como no sé si es depresión pero si soy muy melancólico entonces las cosas me dan como muy fuerte y la gente se da muchas veces cuenta de eso porque a veces como soy tan activo en redes a veces solo publico dos estados y se nota que son flojos y la gente de una punta y te pasa algo a vos tal cosa y como que es muy charro porque por ejemplo cada año me da o sea en cualquier época del año pero siempre soy consciente como que yo tuviera como esa efermesencia creativa pero sé que me va a dar el bajonazo y cuando me da es horrible porque me aíslo no le hablo a nadie y como que mi mejor refugio soy yo mismo pero a veces la cabeza le juega a uno pues es muy teso como manejar como esa vaina dentro de uno mismo y los momentos por ejemplo cuando hablabas de las energías que a veces uno siente públicos que digamos devoran el artista en el buen sentido que le aceptan todo pero hay ocasiones en las que encuentras una barrera dura, gris que uno es Dios mío por dónde cojo que te ha tocado eso o... si total y he tenido shows muy duros durísimos por ejemplo una vez vinieron unos reggaetoneros de Puerto Rico a celebrar y es que los 15 años y pues para mí el reggaeton era una palabra yo nunca había escuchado nunca has perreado pues no hubo nada con media citas y entonces resulta que uno de esos dos manes que ya Gaimaki el man uno de esos manes me seguían por Twitter y el man decía que yo era lo más gracioso no sé qué y él decía que él quería que yo fuera como el intro del show y yo ah listo y entonces fue muy charro porque cuando me vi con ellos yo les pregunté yo si ustedes qué tipo de reggaeton hacen y el man dice que no nosotros hacemos reggaeton cristiano y yo llamaste al hermano y llamaste al hermano y llamaste al hermano Cris pasenme chistes de Moisés y sí y pero pero cómo hablan esos reggaetones no ahora hablaba así de China no y yo me imagino cómo es una canción de reggaeton cristiano pastorea mami pastorea aquí llegó tu beja negra mami y yo no yo qué voy a ir a hacer allá señora mi pastor nada me falta baby esa es la preparación no y lo duro fue que claro uno siempre hace como un trabajo de campo en una empresa en lo que sea para romper el hielo con la gente y que se sienta pues como parte del show y cuando llegué me han dicho que yo arrancaba a las nueve y yo listo era una discoteca eran como mil personas cuando el tiempo fue pasando eran las doce y nada sabes a qué hora arranqué a las dos y veinte de la mañana ya estaba borracha bailando reggaeton a toda y pues yo me sentí un testigo yo era niña qué es eso y yo no esto esto es lo que llamaban swingers yo no dios mío entonces veía todo eso y claro cuando es que a las dos y veinte es que hágale yo sabía que me estaban tirando a los leones y claro yo con el micrófono y la primera cosita que dije la gente ya era como porque bajaron la música y salí yo y eran como y este man quién es y entonces hice como el primer chistecito y la gente como jaja pero de ahí para allá fue horrible o sea yo duré dos minutos ahí parado y ya y la gente empezaba a tirarme servilletas cosas y yo ok ya les entendí yo me voy y ese ha sido de los más duros y el público en general en Medellín es buen público porque hay todo tipo de percepciones a veces dicen no el país es muy alegre y de pronto es más difícil hacerlo reír de pronto un público en Bogotá en Boyacá puede ser más agradecido en ese sentido no sé si es una percepción o hay ciudades que son más duras por naturaleza por ejemplo Bogotá es una delicia al público es fascinante porque sobre todo en Bogotá como allá empezó el estándar acá en Colombia la gente tiene un poquito más de noción de que es el estándar entonces por ejemplo yo acá en Medellín soy como muy metralleta o sea buscando el chiste rápido hacer reír muchas veces en cambio en Bogotá me doy como esa gabelita de sí y valoran mucho más las líneas creativas entonces allá me puedo demorar un poquito más en llegar a la risa pero dicen como uy este man le camello a ese chiste le valoran más el teatro claro allá valoran más el teatro pues es que sí las percepciones del público porque por ejemplo de pasar de esa situación difícil en ese bar por ejemplo llegar el franatismo le digo yo porque ya tiene franáticos de llegar uno y hacerse un tatuaje de Fran Martínez hombre imagínate un mancetatuor pues de qué compromiso claro que debe gastar poca tinta pues de eso por lo económico que sale pero eso me sorprendió no las muestras de calle la gente llegan a límites pues como que pues yo jamás me imaginé que fuera a pasar una cosa de eso o sea a mí me encanta que la gente en la calle ya lo empieza a reconocer a uno y entonces son como hey pues alegras mis noches tatuaje es una cosa de liga de mayores tatuaje uy dios mío bendito ¿cómo van a poner el niño? no pero sí y me regalan muchas cosas por ejemplo yo siempre he jodido mucho con los alpinitos o sea cada que puedo meter esa frase alpinito en un chiste para allá va y la gente en todos los shows me lleva entonces yo salgo de todas las funciones siempre con ese tipo de dulces ¿cuántos te comes al día? no nada pero pues pero me parece muy bacán es que la gente se toma muy en serio como a usted más le gusta eso llevémosle por una vez en una función pero es que esos tres que te encantan de verdad sí sí me llevaron 27 uf imagínate monté una tienda yo que eso en el colegio le gano algo no es que el producto este que hace mención es nutritivo eso lo curioso es que él como que no le no le pegue no pero estoy barrigoncito si aquí ya me regañas es que bájate mal la camisa y yo cobro huecos se me veía todo el ombligo qué pena la audiencia Fran Clara y José está muy profundo Caneca no es que tampoco es que el programa tiene sus momentos sí es que ya ya hablamos de Amaranta ya hablamos de Amaranta ya hablamos de Amaranta hay que hablar de tus gestores hombre no son mis papás y yo creo que el humor salió de ahí porque mi papá es muy buen toma pelo pero es muy serio entonces cuando él dice algo o es muy chistoso o es una braviada entonces yo le cogí lo muy chistoso porque él pues fue sargento del ejército entonces era ah carajo y yo con este físico él sí me insinuaba como hey se va a ir a la escuela de cadetes entonces no es que yo no me veía cargando un arma entonces no más pesa le pone rodachines de pronto yo las llevo y ¿y la mamá? entonces de él como que le dé el buen humor y mi mamá es un amor pues es muy cariñosa y sobre todo valoro mucho de ellos que cuando yo tomé la decisión de ser comediante ellos me aguantaron todo ese tiempo pues porque para un papá es muy difícil como que un hijo le salga de estar en un trabajo estable a no me voy a dejar de ser comediante pues los papás y lo miran uno como tan chistoso pero ¿de qué va a vivir? y por ahí el primer año y medio fue horrible fue muy duro y casualmente de ahí me salieron las mejores rutinas porque hablaba de lo endeudado que estaba de los asesores de cobranzas pero me supieron soportar todo ese tiempo como que en el fondo ellos decían si el mal le pega le va a ir bien pero entonces era muy teso porque yo ya en la casa yo parecía era como un secuestrado pues ellos pasaban y la luz era apagada o sea yo comía a oscuras porque yo decía no prendo la luz y es un gasto por lo menos que ellos crean que yo no les estoy gastando le están dando yo el barro sí entonces era era muy teso una época difícil pero también te vieron feliz porque ya estabas por el lado definitivamente de lo que querías no total y para mí ha sido muy bacano es porque de verdad esos totazos me ayudan a valorar lo que está pasando ahora que cada cosito o sea yo siempre que me presento en alguna parte recuerdo los días que yo rezaba en la casa diciendo que me salga un show o sea que alguien sepa que yo existo que sepan que no soy tan malo y ahora es como recuerdo todo eso y siempre me acuerdo de eso entonces por ejemplo llevo unos tatuajes eso si no lo supo la productora sí aquí lo tenemos tatuajes que fue una tatuaje esa casta ese trébol en la parte como que cada frase era como yo los llamo como un mantra en cada momento que yo sentía por ejemplo en esta yo siempre cogía el micrófono en la época difícil en la derecha y entonces me puse este aférrate y cree y era una frase que siempre me venía como en sueños y una vez me puse a mirar a mí me gusta mucho la historia detrás de un personaje entonces por ejemplo en esa época miraba mucho Usain Bolt porque me contaban como el proceso que hacía el man que uno cree que el man es solo ir a correr y chao pero la mentalidad del man ganadora los rituales que hacía me parecía muy bacano y vi un documental del man y resulta que el man antes de competir escuchaba una canción de Sean Paul y el coro era aférrate y cree y yo él ahora tiene una cara y ahí se te iluminó ahorita nos vas a contar qué significan los otros tatuajes porque claro que sí los teníamos aquí súper presente numeral punto de giro TM para que nos escriban nos cuenten qué opinan de Fran Martínez que ya es de la casa siempre lo ha sido pero nos tiene muy muy contentos y muy entretenidos hoy en nuestro set de punto de giro conociendo mucho más acerca de su vida ya volvemos estás viendo punto de giro Frank tiene que es muy sensible y a veces duro cual mármol y que nos hable del sueño de una casa en un árbol cierto que sí a él le encanta el ciclismo y no come nada raro y el artista que le gusta dice que es Andrés Calamaro que lindo todo esto y Andrés Calamaro lo máximo pero me chismosearon de una manera ya me da susto salir de acá y fondos insuficientes también aprendimos la clave sí ya sabemos el saldo todo es verdad todo lo que es el ciclismo te gusta bastante y en una montada de esas emulando a a Alberto Contador que es la clavícula listo te desclaviculiaste te desclaviculiaste los amo sí el ciclista que más me gusta desde que empecé a dar ciclismo fue Contador sí pero no era que me las quisiera dar de él sino que en la variante de Caldas sí tuve un accidente y me fracturé la clavícula el totazo fue tan horrible que fui a coger la curva así y había una mancha de aceite y al lado acá venía un carro o sea antes cuando yo vi la mancha yo dije acá me caí pero no me imaginé que el totazo fuera tan grande entonces imagínate la curva era para este lado y yo me fracturé esta entonces como que claro cuando yo estaba en el piso y la gente me acercaba así estilo películas yo era como usted es un ángel yo creí que ya estaba listo porque me veían como yo ya metía levitando yo debo estar abajo en ese cuerpo vos te sentías en un dron mirándola ya estamos a otra oración de la virgen para yo volver hagan el rosario por mi alma no eso fue muy doloroso y entonces ahí pero si me encanta el ciclismo me fascina verlo incluso esta mañana pues vosotros de ver el tour de Francia el giro de Italia y cancelo todo por verme las etapas la clásica Carmen de Viboral no te la perdés y por ejemplo en Instagram sigo a Santiago Botero que es la única persona el único famoso que yo le he pedido un autógrafo imagínate lo conocí en el primer trabajo que tuve y pues yo no lo podía creer pues yo era bien de ese mani y yo y le he pedido un autógrafo ¿Pensas de Rigoberto de Nairo o no son como de tu estilo? Sí, Rigo no, Rigo es un bacán imagínate que el man solo sigue a 78 personas en Twitter y yo soy uno del resto es que Chris Froome contador y yo yo creo que contador dice el ciclista de donde hay todos deben imaginar este man quien es porque lo sigue sí, no yo soy feliz ¿y lo de la casa en el árbol qué hombre qué es eso? es un deseo de la novia que quiera una casa en el árbol qué bien qué bien hombre sí o sea ya sembraron el árbol pues sí ese momento corte chiste interno estamos con Fran Martínez comediante quien acaba de llenar un teatro de la Universidad de Medellín los videojuegos son tu pasión también es que te queda tiempo para mucha cosa entre otras sí, soy independiente definitivamente se sufre por un lado pero también se tiene no, pero sabes que no tan fanático solo por dañarle la investigación no, no sé dónde no, con mi hermanito sí mucho pero solo juego cuando mi hermanito va al apartamento entonces volvemos como a y gritamos ¿tu hermanito es Cristian? sí el sacerdote sí, sí, sí que también es adicto a los no, y sabes que lo más charro pues que el Cristian tiene un humor supremamente fino y cuando él todavía estaba en la casa yo con él era que probaba los chistes que yo le decía pilla este que acaba de escribir y si él se reía era como el aval el chulito la bendición y es súper cruel porque también cuando me di algo qué cosa tan mala y no sé qué y yo uy, drástico mordaz sí entonces pues siento mucha afinidad con él es por eso porque nos llevamos nueve años de diferencia pero somos o sea yo me muero por ese man y al final del show ahorita en la de Medellín se lo dediqué a él y nos subió nos abrazamos fue súper bonito eso ¿qué le están diciendo por el apuntado? no no dejemos este bache no, no, no sino que es bien curioso no porque es que entre hermanos lo particular es que digamos los papás como hablas ahora ay sí qué dicha con Cristian el que va a ser sacerdote y este que es humorista pues ahí tengámoslo pero pero es bueno que ustedes solamente son dos Cristian y vos no hubo hermanas no, nada y por lo que veo se van a quedar sin nietos ah Cris obligado y yo y vos solidario con él tengo un problema grave de fertilidad porque sí lo he intentado o sea Amaranta da fe de ello Amaranta Amaranta ve a propósito de lo del show con Amaranta ¿cómo te despidieron? o sea bueno se va se va muchas dudas al respecto no, es que es muy muy curioso que un comediante llegue a ese tipo de escenarios porque es que y mucha gente me pregunta pues como pues cree que uno solo se presenta en teatro pues en el programa en una empresa pero pues sitios me han contratado en muchas partes que yo una vez en un ancianato en Bogotá y eran como 20 y de los 20 pues 18 ya estaban dormidos o si habían ido en ese momento o estaban era concentrada parecían vivos sí y yo solo le hablaba a dos señoras y eran así como todas estáticas como yo tenía la mía y yo ay 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 y yo no y fue muy charro porque antes de empezar a la señores que ahora es que me los mate la risa y yo yo no antes alguien se reía yo pila ojo que se vayan de muerte natural bueno pero ya hay un momento en que si se puede empezar a decir no estoy no voy a estar en este evento hay sitios es que al principio uno peca por la inocencia entonces como que uno así ah que hay tal cosa listo yo por ejemplo ya ahora yo no me presento en sitios públicos pues en plazas por ejemplo para eso son muy buenos los trovadores cuentachistes y eso pero a un comediante le cuesta mucho por la atención del público uno necesita mucho que la gente esté ahí concentrada viéndolo a uno y siguiéndole el hilo de lo que uno está diciendo y en una plaza es como no la gente está tomando en sus vainas y hay cosas que son más acordes a eso entonces por ejemplo los trovadores suben demasiado al público y si sale uno detrás de un trovador queda uno como yo también le toca uno improvisar ahí entonces es muy duro y ahí sí definitivamente y hay ciertas empresas donde uno ya les dice como porque por ejemplo en empresas suelen hacer mucho por ejemplo en la fiesta de empleados o algo que contratan como un salón de eventos o eso y cuando la mesa es redonda es súper difícil pero eso lo aprende uno con el tiempo porque como es redonda hay gente que le da a uno la espalda entonces uno es como hey por favor me acomodo la silla es diferente o que toque mesa giratoria o antes de escoger el lugar uno ya les dice como hey sería ideal un sitio donde la mesa no sea redonda y tal para que me presten atención o sea yo le garantizo que se van a reír pero deme condiciones para y empiezan a decir este es un artista que ya está exigiendo ya está exigiendo o no ya se conoce ya conoce su producto y es por uno mismo quedar bien porque yo por ejemplo lo que digo es que uno es un embajador del resto que vienen detrás o sea a mi me tocó eso y es como muy bacano que las empresas confíen en un comediante para divertir a sus empleados y tal entonces como que de mitad independe que me vaya bien es abrirle la puerta a los otros como ah con este más nos fue bien o sea podemos confiar en traer un comediante y rapidísimo antes de irnos monólogos que viene para monólogos próximamente voy a adelantar una chiva perfecto sacamos dos fechas este año en el teatro de la universidad de medellín el año pasado lo llenamos y este año vamos para dos fechas entonces esa es la gran primicia va a ser en octubre y no monólogos va súper bien ya llevamos dos India Catalina perdidos vamos pero imparables perdiendo viga que India tan estiva no don Leonardo y Caprio del programa Frank muchísimas gracias no estuviste aquí a mi izquierda pero estuviste a mi derecha y fui muy feliz muchas gracias Valvera que detallazo muchísimas gracias Canequito usted era el mejor yo estaba en bote por usted muchas gracias Fran Martínez de verdad yo lo destaco y con razón esta noche pues conocimos al flaco estupendo ser humano de verdad que lo idolatró aunque hoy no hubo propina usted ya llenó un teatro un teatro